Bueno, ya, señor presidente, simplemente una pregunta. ¿Cómo valoran las declaraciones de Arnaldo Tegui en las que pide disculpas a las víctimas? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Creo que ha hecho dos. Esa que no pide perdón, desde luego, y después ha hecho otra, que cambia preso por presupuesto. ¿Cree que esto es una maniobra política, en directo para el Rojo Vivo? No lo sé. No lo sé. Es inaceptable, desde luego. ¿Y qué opina que Arnaldo Tegui le pida que ha suma responsabilidad por los GAL? Última pregunta.